Un saludo muy cordial a todos, sobre todo los que vienen del exterior y se encuentran aquí en Lima hoy en esta importante conferencia, donde se estudia los efectos sociológicos de la pobreza, la migración sobre la salud. Y eso en los años 20 y 30 no era nada popular. Y se llevaba a un gran debate entre los científicos y los más sociológicos. Bien, un debate quizás no similar, pero tiene algunos paralelos sobre la diferencia entre salud mental, que se distingue de salud puramente física. Y debe haber una relación entre los dos. Eso es lo que se tiene que aclarar. Y aquí en el Perú, que somos un país pobre, pero muy rico en muchas cosas, en emprendimiento, en potenciales recursos, tenemos un prejuicio en medicina. Y es el prejuicio de que los ladrillos, los aparatos, son más importantes que las personas. Y eso está equivocado. Porque estamos invirtiendo mucho en lindos hospitales. El otro día estuve en Ayacucho, ministra, tú no estabas, y fui a ver un hospital, fui a ver un hospital que se está terminando, una bellísima construcción. La entrada tiene cinco pisos de alto, los pasadizos son anchísimos, pero no vi ningún médico, ni enfermera, ni nada, porque esos vienen después. Y en realidad deberían ir junto con el edificio para que estemos más coordinados. Es lo mismo en las universidades. El Estado da plata para construir edificios, pero no da plata para bibliotecas, laboratorios, consejeros. Entonces, tenemos que reorientarnos un poco más hacia el lado humano. Y yo creo que eso es quizás un tema muy importante para este coloquio aquí hoy. Estamos progresando. Y claro, ustedes, muchos vienen de afuera y son científicos y saben lo que es el Perú. Pero hay gente que no tiene idea de lo que es el Perú. El otro día estuve en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos y le expliqué un poco lo que era el Perú. Le dije, es un país que tiene el tamaño de Alaska. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y la costa del Perú es como desde Maine hasta la Florida. ¡Wow! Es larguísimo. O sea que somos un país grande, pero no tan grande tampoco. Por ejemplo, Mongolia, que está perdida en el centro de Asia, es un país geográficamente ligeramente, ligeramente más grande que el Perú, a pesar de que tiene la décima parte de la población. A lo que voy es que somos un país complejo, de una geografía muy complicada. Yo digo que somos un país de mil valles. En este valle no se sabe lo que pasa en el valle del otro lado. Entonces, estamos tratando de unir todo esto, unir todo esto con buenas comunicaciones, con redes, pero también se necesita una unión cultural. Hoy, al mediodía, voy a estar en Iquitos con 200 alcaldes de esa zona del país, que se sienten perdidos y desconectados. Y es un inmenso esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, con la salud mental es lo mismo también. Necesitamos conectar a la opinión pública con este tema, porque si no, es algo que la gente no entiende. Por consiguiente, no le dedican recursos. Bueno, es realmente un placer estar con ustedes. Esta invitación obedece a un amigo mío, Jack Meyer, que dirigió el fondo de Harvard por muchos años, que fue mi principal inversionista cuando yo empecé en este negocio hace 30 años atrás. Y con Colombia tengo una buena relación con mi amigo Jeff Sachs, que es jefe del Instituto Earth Institute ahí. Y una de mis hijas, que era bien vaga, estudió en Colombia y sacó el premio de poesía. Y eso la lanzó en su carrera como periodista. Pero al final, yo soy un hombre de Princeton, o sea que Colombia, suerte. Pero a todos ustedes, suerte. Y disfruten esta linda conferencia. Es un placer estar con ustedes. Y al congresista, al representante Kennedy, yo conocía bastante a su papá. Y nos sentábamos con él, en su casa, en Washington, ahí encima del río Potomac, a discutir América Latina. O sea que tengo muy buenos recuerdos de esa época. Y lo felicito por todo lo que está haciendo y por haber venido aquí a Pongú con toda la familia. Muchas gracias.